Música Invierno lo saco azul, nadie te va a recordar Pero dentro de mi siempre te vas a quedar Siempre conmigo vas a estar Mano que vi ante Dios, tu mano enseña a vivir Quiero tu saco azul y volver a ser como fui Volver a casa y verte allí El mundo va a caer, va a desaparecer Yo tengo tu saco azul Tengo tu saco azul No voy a llorarte más, voy a seguirte hasta el sol Ni voy a soñar con vos, voy a usar tu corazón de león No voy a usar tu corazón No quedo nada aquí, ya no hay nada que cuidar Solo tu pecho Dios que empuja como las olas del mar Siempre conmigo vas a estar El mundo va a caer Desaparecer Tengo tu saco azul Tengo tu saco azul Tengo tu saco azul Mi cara, tu mano gigante en mi cara Gigante, enorme Ya no se lo va, tengo de que reír Mira, acá, toca, acá, acá Toca acá Tu mano enorme en mi cara Gigante, toca mi cara Canción tu saco azul Canción de saco azul Nadie la va a recordar Pero dentro de mí Siempre te vas a quedar Siempre conmigo vas a estar Canción de saco azul Canción de saco azul Nadie te va a recordar Solo tu pecho Dios que empuja como las olas del mar Siempre conmigo vas a estar El mundo va a caer O al desaparecer Tengo tu saco azul Tengo tu saco azul Say love is a thing that a world needs plenty of So let's get together, let's all unite Let's get together, let's not fight This is a funky river, funky party Good girl Lift it up, I never give it up Revee Dragapaki party, boom, boom Espíritu Dragapaki party, boom, boom Dragapati, boom, boom Revee Dragapaki party, boom, boom Espíritu Dragapaki party, boom, boom La palabra popular es la palabra de Dios Dame más tequila, dame un poco más de ron Quiero curar las heridas de mi pobre corazón Dame más tequila, dame un poco más de ron Pero no te pongas bajo el palo de la represión Cuando quien te ama se va y pega la vuelta El corazón rebelde y la mente despierta Gano poco, gano mala, hay poco que comer Pero tengo para bailar y eso sí está bien Baila mi negrita, baila Como suda y se ve tan buena Baila mi negrita, baila La canción popular que suena La canción popular Esa que tú ves tan mal Oh no 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 La palabra popular es la palabra de Dios Hermano, escucha lo que te dicta el corazón Vivir es comprometerse con profunda emoción Ya lo dijo Rubén, era una canción Puede más tener porque el dinero, señor Baila mi negrita, baila Cómo suda y se ve tan buena Baila mi negrita, baila La canción popular que suena La canción popular La que requiero va a bailar ¡Oh! La canción popular que suena food La palabra popular es la palabra de Dios La palabra popular es la palabra de Dios